¡Vámonos arriba, Oaxaca! Quieres llorar de alegría, para eso tienes que ir a Oaxaca Del cielo podrás oír retumbar, música con armonía celestial Y de las nubes brotan las hermosas doncellas Vajan bailando, sus pertenencias van observando Ocho regiones podrás visitar, te encantará su belleza Su música es la riqueza que encalana la guelagueza Música, danza y la fraternidad de 16 grandes etnias Que enseñan al mundo entero que esta vida es una fiesta Y de Oaxaca todo se aprecia ¡Aplausos! Música, danza y la fraternidad de 16 grandes etnias Música, danza y la fraternidad de 16 grandes etnias Música, danza y la fraternidad de 16 grandes etnias Música, danza y la fraternidad de 16 grandes etnias Música, danza y la fraternidad de 16 grandes etnias Música, danza y la fraternidad de 16 grandes etnias Música, danza y la fraternidad de 16 grandes etnias Música, danza y la fraternidad de 16 grandes etnias Música, danza y la fraternidad de 16 grandes etnias que ir a Oaxaca, quieres disfrutar la vida, para eso tienes que ir a Oaxaca, ricos manjares podrás aborrar, te beberás como un buen mezcal, en las noches de la lenta disfrutarás bailando por las calles, disfrutarás algo inolvidable. Ocho rellones podrás visitar, te encantará su belleza, su música es la riqueza, que tengo el alma, la vela queza, música, danza y la fraternidad, de 16 grandes etnias, que enseñan al mundo entero que esta vida es una fiesta, y que en Oaxaca todo se aprecia. ¡Que viva Oaxaca! ¡Que viva la vela queza! 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 Gracias.